¡Muy bienvenidos a un nuevo video del día de hoy! Y como pueden ver, hoy vamos a hacer pájaros Y como pueden ver, también todavía no he nacido Soy un simple huevito que va caminando por ahí Y mientras tanto, hay un mundo lleno de pájaros, muchachos Y puede ser, a ver, diferentes cosas Meñarse, puedo meñarme Puedo ser que me rompa Pero no me llumpí Puedo ser muchas otras cosas A ver, hay bandas, salpa de otras putas Pero como soy un simple huevito Tengo que todavía aprender del mundo de los pájaros Antes de crecer, muchachos Si les gusta Huevos no pueden recoger No puedo agarrar pececitos porque soy un huevo, muchachos ¿Ustedes qué piensan? ¿Debería empezar a crecer? ¿Debería decir, hey, no, me estoy llumpiendo? Y de repente evolucionar Y hacer un montón de cosas para poder volar No sé qué piensan ustedes Pero si les gusta un video de pajaritos No olviden dejarse un like y suscribirse para ya más videos como este Así que, ya están preparados para que empecemos a crecer Inclusionar Vamos ¿Qué hay que crecer? A ver, ¿qué tipo de pajarito voy a hacer? ¿Puedo ser un pato? ¿Una paloma? ¿Un gorrión? ¿Un pollito? ¿Un color niz? ¿Un ganso? ¿Un faisán? Yo creo que voy a hacer Un gorrión ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a impresionar Vamos Y crecimos Este es nuestro nuevo ave Y vamos a hacerlo de nuestro color Los ojos Blancos El pico Un amarillo A cabeza Tiene que ser Así Este es celeste El pecho también va a tener que ser ese celeste El cuerpo también celeste Alas celestes El cuerpo es más Le puedo poner No A ver Déjame ver Así Así es un color muy luy A ver, ¿qué más? Las piernas Así Marillitas Blanquitas Porque no hay un celestito La cola Obviamente también Celeste Y así Es Blu Rayos Así Un poquito más Un poquito menos No, no queremos ninguna Una textura Efectos Nada Simplemente Y guardamos Y ya creció El pollito Blu Y ahora somos una Avesita así Muy, muy Fantástica Que también podemos crecer Porque todavía No podemos volar Todavía Somos muy chiquititos Pero podemos correr Y hacer muchas cosas A ver si ahora puedo agarrar Los pececitos de aquí Pececitos ¿Dónde están? Mira, me puedo meter Abajo del agua Ay Aquí hay alguien Es un amigo pájaro A ver Pececitos ¿Dónde están? Los quiero agarrar A ver A ver Me puedo meter Abajo del agua Y hacer Muchas otras cosas A ver Vamos Que me ahogo Ay Es un pececito Más grande ¿Y puedo agarrar El cangrejo? Bien Agarrar un cangrejo Soltar el cangrejo Comer el cangrejo Me lo como Muchachos Me lo como Miam, 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 miam Me comí el cangrejo Muchachos Ay ¿Qué está pasando? Hizo crecer Al pajallito Creció un nuevo amiguito Para jugar Y mientras tanto Nosotros Tenemos que seguir corriendo Ven aquí Vas a ser mi víctima Miam, 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 miam Mientras tanto yo no tengo familia Así que me queda Seguir, vámonos A ver a dónde podemos ir Transportarse al pueblo Ok, estamos en un pueblo Muchachos Estamos en el pueblo de los pajaritos A ver qué hay aquí, aquí no vean nada Soy muy chiquitita para estar por aquí Es momento de crecer Pintar colores nuevos, mantener colores Vámonos Miren, qué genial Que me veo Ya yo soy un nuevo pájaro blue Y ahora puedo volar Aunque sea un poquito más alto Posarse, a ver Vamos a posarnos aquí Me veo muy genial El pajarito de la sensación A ver, dónde más podemos irnos Santuario A ver Es un pájaro tigre Un pájaro tigre blanco Un pájaro cocodrilo ¿Qué es esto? Es como Se abrieron las puertas Un fósil tigre No perecen A ver qué tiene ese vengala ¿Qué está pasando? ¿Me van a comer? Hola Por su permiso voy a pasar Dioses ¿Qué es esto? Muchachos que estoy presenciando Este lugar se ve muy genial Y muy bonito Miren, desconocido Y hay un pájaro gato Y un águila Wow, se ven muy sensacionales estos pájaros Los voy a visitar a todos A ver qué más hay por este mundo Veamos Águila Tiene sus dos hijitos Miren cómo reciben sus hijitos Y pueden volar muy alto ¡Qué cañón! Ahí vamos a ir al bosque Estamos ya en el bosque Aquí no veo nada porque soy muy chiquitita A ver qué más hay No hay mucho aquí en el bosque A ver, vamos ya en la selva Seguimos a la selva Y acá habrá cosas peligrosas Hay una rana Me la voy a comer Ven para aquí, llanita Te voy a comer a la llanita Me la como, me la como Come rana Miam, 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 miam Me la comí, muchachos Me he comido una llanita Y me puedo comer estas bananas Aquí en la selva A ver A ver Mira, puedo agarrar Ay, sí, miren Lo agarré Con me la de plátano Miam, 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 miam Qué sensacional Esta selva sí me gusta Porque tiene demasiada comida Por todos lados ¿Podría ir a comer hasta los hongos? No Los hongos son de decoración A ver Pero creo que es momento ¿No puedo crecer más? Pensé que podía crecer más, muchachos Nido Nido de palito Nido de piedra Puedo poner mi propio nido Animaciones Bandas ¿Ca? Ya no puedo crecer más, muchachos A ver Vamos a ir A la playa Vamos a tener nuestro primer nido En la playa Miren, aquí hay un bebé Hola Voy a poner mi nido Aquí Mi nido de Piedra Muy bien Puse mi nido de piedra Voy a destruir Nido Colorear el nido Teletransportar el nido Miren, estoy creando un huevo Estoy creando un huevo Muchachos Este es mi hijo Se llama Abruidos.sello Estamos creando Un nuevo nido Desde ahora tengo Tres hijos Van a crecer En algún momento Muy pronto Porque quiero tener ¿Qué pasa? Hay un pato Este pato está Abandonado Pato abandonado Se llama Pato Vení para acá Pato Cara de bola Que pato más Irrespetuoso Yo lo quería adoptar Pero no importa Vamos a ver Cómo están nuestros hijos Bueno, muy chiquito Se hace aquí Con mi hijo En la boca Me voy a despedir Espero que les haya gustado Mucho el video De siendo un pajarito Para hoy un día Y no se va Muestra no pussimos Ay, yo Si